hola cómo están bienvenidos a cardiología terapia intensiva hoy vamos a estar hablando de un tema que ha sido muy pedido en el canal que es sobre la digoxina si quieres aprender sobre la digoxina no te pierdas este vídeo y verlo hasta el final vamos para allá la digoxina es un medicamento que se está utilizando desde hace más de 200 años desde su descubrimiento en 1785 por william wiser in extrayéndola de una planta muy común la de dalera o digital es purpuría ha sido durante años la piedra angular en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca la digoxina actúa básicamente mediante tres efectos número uno su efecto hemodinámico número dos su efecto neuro hormonal y número tres su efecto crono depresor su mecanismo de acción a través de la inhibición de la bomba sodio potasio atpasa la bomba sodio potasio es un suceso fisiológico que se realiza en las células de todo nuestro cuerpo durante el cual se produce un intercambio de iones de potasio por iones de sodio en cada ciclo tres iones de sodio salen de la célula mientras que entran dos iones de potasio este es un proceso sumamente importante debido a que mantiene el funcionamiento correcto a nivel celular de todo nuestro organismo la inhibición de la acción de la bomba sodio de potasio por la acción de la digoxina ocasiona un incremento en las concentraciones intracelulares de sodio concentraciones que a su vez estimulan una mayor entrada de calcio en la célula este calcio queda disponible para la contracción de las proteínas lo que aumenta la contractilidad miocárdica cuando la digoxina se administra de forma endovenosa en pacientes con insuficiencia cardíaca reducida que están en ritmo sinusal se ha descrito una mejoría a corto plazo en el gasto cardíaco en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y sobre todo en la tolerancia al ejercicio y el consumo pico de oxígeno todo esto se consigue sin el aumento de la frecuencia cardíaca ni disminución de las cifras de la presión arterial además la digoxina tiene a dosis baja un efecto inhibidor sobre el sistema nervioso simpático con disminución de la norepinefrina que puede ser beneficioso en los pacientes con insuficiencia cardíaca y produce un aumento en el tono bacal con el entecimiento de la frecuencia cardíaca en reposo bueno en la actualidad la digoxina ya no se considera un medicamento de primera línea en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y se administra para conseguir un mejor control de los síntomas así como para la reducción de los riesgos de hospitalización por agudización de los pacientes que ya tienen insuficiencia cardíaca crónica el cambio en su utilización se dio especialmente basado en lo hay algo encontrado en el estudio digital y investigación group real el cual fue publicado en 1973 en este estudio en el estudio de se analizaron 6.800 pacientes en tratamiento ambulatorio en casa y que tenían una fracción de expulsión menor de 45 por ciento además estaban en ritmo sinusal y fueron aleatorizados a recibir o placebo o digoxina a dosis de punto 25 mil gramos por día con una medida de seguimiento de 37 meses en este estudio se demostró sin considerar si los niveles plasmático de digoxina estos no fueron analizados que la digoxina disminuía la necesidad de hospitalizaciones y la muerte por insuficiencia cardíaca pero que no logró reducir la muerte o la mortalidad por todas las causas con estos resultados sin reducción significativa en la mortalidad general la indicación de la digoxina en los esquemas de tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca se redujo de manera muy importante aunque la información posterior procedente de numerosos estudios de este mismo grupo el grupo de nos permite ayudar a tener una aproximación más real del papel terapéutico y la recomendación para la digoxina en nuestros días en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida el principal aporte del análisis de los grupos del estudio de fue la de recalcar la importancia de la digoxinemia el nivel de digoxina en sangre así los pacientes con niveles en plasma de digoxina entre punto 5 a punto 9 nanogramos sobre mililitros tuvieron la mortalidad y las hospitalizaciones más reducidas independientemente de la fracción de expulsión de esta manera con niveles escérico entre punto 5 y punto 9 nanogramos sobre mililitros existía menor morbilidad sin aumento de la mortalidad pero en mujeres con niveles plasmático de digoxina superiores a 1.2 nanogramos sobre mililitros aumentaba la mortalidad en otros estudios se examinaron los datos de los pacientes del dic que recibían inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina y diurético y se verificó que la digoxina reduce la mortalidad y la hospitalización durante el primer año del control lo que indicaba que los efectos secundarios de la digoxina iban aumentando al alcanzar la enfermedad y probablemente al deteriorarse la función renal por eso hay que tener mucha precaución con el uso de digoxina en pacientes con deterioro de la función renal otro aspecto a tener en cuenta es el aumento de los síntomas de insuficiencia cardíaca y las hospitalizaciones en aquellos pacientes en los que se retira de forma súbita el tratamiento con digoxina ya que fue reportado también en varios estudios un empeoramiento de su condición respecto a los pacientes ancianos por un sub de estudio del dic confirmó que a pesar de la incidencia de complicaciones y efectos secundarios los cuales aumentaban con la edad el uso de digoxina seguía confiriendo beneficios clínicos significativos frente al placebo incluso en pacientes de 80 años o más el uso de digoxina en estas edades debe ser especialmente prudente ya que el riesgo de toxicidad digitalica es más elevado debido a la menor capacidad de depuración renal y a la pérdida de masa muscular habituales en estas edades avanzadas y con las alteraciones en la excreción y volumen de distribución de la digoxina lo que facilita su acumulación en el plasma se ha descrito una reducción de la mortalidad y el número de hospitalizaciones en los pacientes mayores de 65 años con dosis diarias iguales o inferiores a punto 125 miligramos de digoxina al día la intoxicación digitalica es una posible complicación del tratamiento aunque su frecuencia ha disminuido con la recomendación de utilizar dosis bajas y con la realización de controles de digoxinemia cada vez más frecuente principalmente en los pacientes de riesgos como los pacientes ancianos con baja masa corporal o con insuficiencia renal aunque la toxicidad por digoxina se asocia comúnmente con niveles mayores a 2 nanogramos sobre mililitros también puede ocurrir con niveles más bajos especialmente cuando coexisten con otras alteraciones como por ejemplo potasio y magnesio cérico bajo o con el hipotiroidismo el uso en combinación con otros medicamentos como por ejemplo la claritromicina la dronedarona la eritromicina la amiodarona el hitroponazol ciclosporina propafenona verapamilo o quinidina pueden aumentar las concentraciones de digoxina en sangre en los casos en los cuales la gravedad lo requiera pues se dispone en la actualidad de anticuerpos con fragmentos que tienen una alta afinidad por ella y que revierte su toxicidad sin embargo en muy pocos países latinoamericanos se cuentan con ellos al menos en mi país que yo sepa no la digoxina tampoco es el fármaco de elección para el control de la frecuencia cardíaca en pacientes con fibrilación auricular existen pocos estudios observacionales que hayan evaluado el impacto de la digoxina en la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida y el ritmo de fibrilación auricular un importante aspecto a tener en cuenta es que además de los pocos ensayos clínicos disponibles existen varios estudios observacionales con digoxina que han mostrado resultados contradictorios respecto a la mortalidad aunque predomina la asociación de la digoxina con mayor mortalidad resulta complicado establecer conclusiones sólidas al respecto ya que con frecuencia se utiliza digoxina en los pacientes más gravemente enfermos que si lo comparamos en aquellos en los que se utiliza el placebo lo cual lo vuelve difícilmente comparables pareciera ser que la digoxina está indicada en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida o en algunos con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión intermedia es decir aquellos que tiene una fracción de dirección entre 40 y 45 por ciento que permanecen sintomático a pesar de recibir el tratamiento óptimo y de primera línea para intentar reducir la hospitalización y así mejorar sus síntomas es importante entender que en medicina una vez más saber individualizar y aplicar los medicamentos en las situaciones y a la dosis adecuada la digoxina es un medicamento que al ser utilizado en dosis apropiada no se asocia a hipotensión ni alteraciones en los electrolitos y no tiene efectos adversos renales incluso podría ejercer un efecto protector y por ello puede seguir teniendo en la actualidad un papel en el manejo de la insuficiencia cardíaca reducida en el contexto clínico adecuado como es en el paciente sintomático a pesar del tratamiento óptimo es evidente que la medicina basado en la evidencia permite hacer a la medicina un arte cambiante bueno si la información te ha sido de utilidad te invito a que te suscribas al canal y comparta el vídeo para que la información llegue a más y más personas